Es Canela Es tanta belleza que perdura en el tiempo su grandeza Rodeado de cerros inmensos como el tiempo Tratando de ocultar su varonil candor El sol se enorgullece cuando irrumpe en el alba Llenando sus casas de luz y de calor Es Canela, verde oasis de esperanza De dulzura, paz, amor y de quietud Que el supremo creador mira a sus hijos Igual que en el pesebre al buen Jesús Su amanecer brillante, perlado de rocío El trinar de las aves, su mágico cantar Las noches más profundas, saturadas de estrellas ¿Qué tal amigos? Un gusto de saludarlos a través de la pantalla Miralmar TV También David Noticias TV para todo el mundo El día de hoy hemos llegado a la municipalidad de Canela Para conversar con su alcalde Don Bernardo Leiton Quien cumple un año Bajo la administración de este importante municipio De la provincia del Choapa ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Lo que se ha hecho hasta ahora De todo aquello vamos a conversar con el Edil A quien por supuesto lo vamos a presentar Y conocer también parte, reitero, de este trabajo edilicio Alcalde, estamos para Miralmar Canal 60 y también David Noticias TV para todo el mundo Gracias por recibirnos primero que nada No, un gusto de estar con ustedes Con sus medios de comunicación Tan importantes para nuestra comuna Para la provincia del Choapa Y como tú muy bien lo dices También para todo el mundo Alcalde, en el área chica y pediatra Un año de administración lo decíamos ¿Cuál ha sido este trabajo? Considerando que también la región Nuestra provincia del Choapa Todavía había las consecuencias de la sequía Que es uno de los temas centrales Pero al margen de aquello Mira, creo que el recuento que hacemos Ha sido un año de mucho trabajo Obviamente que creemos que las cosas Podrían haber sido mucho más fáciles En el tema de enfrentar las emergencias Como por ejemplo el tema de la sequía Sin embargo tuvimos que hacer esfuerzos En reforzar nuestro equipo Contratar más profesionales Recorrer cada una de las localidades De nuestra comuna Para levantar la información Y hacerla llegar Tanto a la gobernación Como a la ONU regional Para después recibir Digamos esa ayuda Que esperamos por tanto tiempo Nos vino a llegar a los 5 meses Y creo que habiendo decreto de catástrofe Debería haber sido mucho más ágil Yo creo que eso son Una de las cosas que creo Que podrían haber sido Más rápidas Digamos Y mucho más fáciles Para que sirvan Digamos estos decretos De declaración de zona de emergencia Zona de catástrofe Y no sea solamente un documento Y la burocracia en realidad Se aumente Porque te lo señalo esto Porque ha sido uno de los temas Más complejos Que enfrentamos No solamente como Canela Comuna de Canela Sino que como región tal vez Pero que esto se acentúa Aún más en la comuna de Canela Solamente el lado sur Está beneficiada Con lo que es el río de Choapa Pero el lado norte Gran parte de nuestro territorio De estos 2.213 kilómetros cuadrados Que es la superficie De la comuna de Canela Creo que el tema de la sequía Ha sido uno de los problemas Más complejos En este año De nuestra administración No obstante Hemos logrado Digamos Igual avanzar En ayuda humanitaria Y también En aquellos proyectos Más emblemáticos Creo que Hemos De alguna manera Digamos Avanzado En lo que es la construcción Del CEFAN Creo que Acá tuvimos muchas dificultades De tipo administrativo Estuvimos a punto De que esta obra Se paralizara Tal vez como otras obras Que hay en la provincia De Choapa Sin embargo Creo que Por el trabajo Que desplegamos Con todas las decisiones Que tomamos Creo que esto Ha ido avanzando En los tiempos Que estaba considerado En el proyecto Tenemos otros proyectos Como pavimento Como puedo mencionar Por ejemplo El pavimento De Rosa Vicencio En la localidad De Canel Alta Que también Esto Por supuesto Por supuesto Hicimos todo Lo que es la licitación De los recursos Que eran municipales Y finalmente Hicimos los contratos De las obras adicionales Servio hizo por su parte El tema de la licitación Del proyecto De pavimento participativo Y en general Esto ha ido avanzando También en los tiempos Que estaban considerados Y tenemos otros proyectos Por ejemplo También emblemáticos Como es la construcción Del estadio Para Canela Que los trámites Administrativos Para que las empresas Se puedan interesar En ejecutar esta obra También Este año Ha sido de trabajo Y esperamos En un futuro cercano Ya poder Licitar nuevamente Y que existan Las empresas Que se interesen En construir esta obra También muy demandada Por cada uno De los habitantes De nuestra comuna Especialmente Por los deportistas Y por supuesto Tenemos otras obras De instalación De máquinas de ejercicio En distintas localidades De nuestra comuna Proyecto muy aceptado Y muy usado También por las vecinas Y vecinos Y esperamos Que esto también Masificarlo En cada uno De los sectores Con mayor población También en la comuna De Canela Y por supuesto Que tenemos Nuevos desafíos Tenemos por ejemplo Para el próximo año Ya un proyecto De pavimentos Participativos Aprobado técnicamente Lo presentamos En los plazos Que el concurso Número 23 Lo estipulaba También eso Por 258 millones De pesos El consejo Aprobó algo Alrededor de 7 millones 700 mil pesos Y el resto Digamos El financiamiento De Servio Esperamos Que eso también Se pueda Ejecutar En los plazos Que eso significa Sin embargo También hemos Trabajado Y apenas Asumimos Nuestra administración En íconos Emblemáticos También por nosotros Por primera vez En la comuna De Canela Hicimos los fuegos Artificiales Que Donde concurrieron Todas las familias Digamos En forma Con mucha alegría Digamos De presenciar En este espectáculo También hicimos Los esfuerzos A inicios De año Bueno apenas Al final Desde el año 2012 Para lo que es La habilitación De la playa Del agua La zorra Donde teníamos Fines de semana Que ingresaban Casi mil personas Por día Lo que también Fue una gran demanda En poder Mantener Habilitado Con los salvavidas Con los baños Químicos ¿Tiene para este verano? Con los abastecimientos De agua El tema De los accesos Y por supuesto También este año Ha sido un tema Que gracias A la voluntad De la comunidad Agrícola De Huente Lauquén Nuevamente Vamos a tenerlo Y esperamos Que en los años Venideros También podamos Contar con esto Ya en forma Mucho más Permanente Y ya que estamos En Huente Lauquén También mencionar Que uno de los problemas Más complejos Que nos tocó asumir Con dos Administraciones Nacionales Dos presidencias De la república Que pasaron Por ese proyecto Yo sería La tercera Administración Municipal Que también Le toca Asumir ese proyecto Y bueno Nosotros hemos sido Parte de la solución Apenas asumimos Hicimos las gestiones Para que esto Poder destrabarlo Hoy día Podemos decir Hoy 6 de diciembre Podemos decir Que tenemos El proyecto Ya con el financiamiento Y a punto de recibir El camión Para limpiar Las fosas Que por supuesto Es una medida De emergencia Tenemos firmado El convenio Y las platas Aprobadas Para lo que es El nuevo proyecto De normalización Y obras De urbanización En Huente Leuquén Norte Y esperamos También Esto Poderlo licitar De la forma Más rápida Posible Para que el trabajo Comience Y finalmente La solución Definitiva Llegue De este proyecto Que hoy día Es un problema Con una inversión De más de mil millones De pesos Y que hoy día En vez de ser Una solución Es un problema Tenemos también Estamos trabajando En los estudios Los alcantarillados De Huente Leuquén Sur Y de Mincha Norte Que también son Proyectos emblemáticos Y un tema Que a cada una De las localidades Les llega mucho Que es Que mejoramos En monto Y en cobertura Lo que son Los presupuestos Participativos Bueno Y también Los temas relevantes Como la educación Estamos Con un proyecto Emblemático Que conseguimos El rate Positivo El rate RS Del proyecto De la reposición De la escuela De Canela Alta Donde es un proyecto De una inversión De más de cuatro mil Millones de pesos Cifra histórica Nunca ha habido Una obra En la comuna De Canela Por ese monto Y por lo tanto Creo que Si bien es cierto Todavía grandes obras Se van a empezar A ejecutar En el futuro Pero ya tenemos Por lo menos Los compromisos Y las aprobaciones Técnicas Para estas obras Que son De mucho interés Para cada uno De los habitantes De nuestra comuna Y esperamos También en el mismo sentido Profundizar En aquellas Obras pequeñas Tal vez Para los habitantes Pero muy significativas Hemos conseguido Recursos De lo También Montamos Un equipo Municipal Con expertise En el desarrollo De proyectos FNDR El 2% Cultura El 2% De deporte También De seguridad Ciudadana Y creo que Bueno Cuando uno Hace un recuento De lo que hemos Hecho hasta el momento Realmente Ha sido un año De un arduo trabajo Y esperamos Que Poder Implementar O poder Ejecutar Estas obras En los tiempos Que cada proyecto Lo determina Alcalde Un detalle Completo Le consulto En algún momento Tiempo atrás En la comuna De Canela Fue considerada Como las más pobres A nivel De país ¿Cómo ha sido Ese caminar El día de hoy Especialmente En el área Productiva Un área Que está Fundamentalmente Ligada Al tema Caprino Otras áreas Productivas ¿Cómo se está Trabajando en eso También Y cómo se sale Considerando Reitero El tema De la sequía Que azota Fuertemente Especialmente Criancero Especialmente Agricultorio Mira En eso también Se está Haciendo Un gran esfuerzo Creo que A través De una Alianza Productiva Entre la Municipalidad El Indap Y una Empresa Consultora Estamos Por ejemplo Colocando este año En año seco Hay que recalcar Mucho Que en año seco Estamos colocando Más de mil Cabritos En el mercado Gourmet Cosa que también No Nos satisface Mucho Tuvimos El martes Pasado Digamos Una muestra Gastronómica Donde se mezclaban Las preparaciones Locales Y también Las preparaciones De la Alta cocina Que son Mercados Muy especializados Principalmente En la ciudad De Santiago Tal vez El buen augurio Para el próximo Año Alcalde Ahora Paso A lo netamente Político Próxima elección El 15 De diciembre Una segunda vuelta En la que Entendemos Se está trabajando Mancomunadamente En esta nueva mayoría Canela también Entiendo Se puso con una Muy buena votación Estamos hablando De la candidata De la nueva mayoría Michelle Bachelet ¿Cómo se está trabajando En esta materia también? Y que por supuesto Es otro desafío Bueno En realidad Estamos muy contentos Con los resultados Obtenidos En nuestra comuna En las primarias Tuvimos mayoría Nacional En la elección Del día 17 De noviembre También Mayoría nacional En la presidencial La nueva La nueva mayoría Obtuvo En nuestra comuna Por supuesto Una alta votación Tanto En los candidatos A senadores Y también Los candidatos A diputados Y bueno Y también Hubo una votación Por candidatos locales En lo que es A consejero regional Y finalmente Creo que Para este 15 de diciembre Nuevamente Vamos a marcar Un ícono A nivel nacional Si esperamos Que la gente Concurra Sin embargo Creo que En las elecciones Pasadas Los porcentajes De acuerdo Al padrón electoral Superan El 65% Alrededor del 70% De las personas En la comuna de Canela Participan En las elecciones De acuerdo Al padrón electoral Padrón electoral Que todos sabemos Todas las dificultades Que tiene Y bueno Esperamos Que eso Se entienda Estos apoyos Se entiendan Como que también Hay esperanza En que Los problemas Que se han Han permanecido Por tantos años En la comuna Nuestra Hay una solución Digamos Está esa esperanza También Esa exigencia Hacia las nuevas autoridades De poder Avanzar Avanzar En los temas Trascendentales Por ejemplo Buscar Soluciones Definitivas En lo que es Abastecimiento De agua Y también Por supuesto En temas Que nos toca Hoy día Enfrentar Que son de interés Para la población De la comuna de Canela ¿Va a arrancar El Partido Comunista Definitivamente Considerando Los nuevos equilibrios Que se dan hoy día En la región Dos senaturías Para la nueva mayoría Daniel Núñez También electo La provincia del Choapa Bueno Daniel Núñez Era nuestro candidato En el distrito Bueno Además Él Finalmente Por los acuerdos Digamos ¿Hubo convergencia Entonces Se inició Con convergencia Sí Bueno Daniel era En realidad Muy buen candidato Merecía ser Electo Y finalmente Lo consiguió Creo que Posesionarse En tres meses Como él lo hizo En el distrito 8 Y a través de un trabajo En realidad Muy consecuente De las personas De los compañeros Que a él lo apoyaron Lo deja Digamos Nos deja Muy buen pie En la región Sobre todo También Tanto nosotros En la comuna de Canela Como en la comuna de los Vilos Creo que también Es muy importante Participar Y tener una opinión Que sea considerada En las nuevas administraciones Que van a haber Tanto en las gobernaciones Como en la intendencia Y eso que se traduzca En realidad Que se pueda tener Sintonía Con los temas Que a la gente Le interesan Yo creo que eso Es lo que En realidad Nos mueve Digamos De participar En este proyecto De la nueva mayoría Que realmente Sea un proyecto Distinto Que esté en sintonía Realmente Que se escuche Que se escuche Al pueblo Como se dice Que se escuche A la gente Sus demandas Que son los que Les toca vivir Día a día Alcalde Bueno Primero que nada Le quiero agradecer Por esta entrevista Esperemos que En otra oportunidad Entremos más lleno En otras materias importantes Vamos a tener La oportunidad De conversar A través de la señal 3 También Que estamos acá Presente En Canela Y lo último En algo más Positivo Alegre ¿Fuegos artificiales Para este año? Por supuesto Playa Fuegos artificiales Festival De Canela Ya vamos Llevamos muchos años Con este evento Que ya no es un evento Solamente en la Comuna de Canela Sino que es un evento A nivel regional Y por supuesto Apenas asumimos Trabajamos Por tener una muy buena Versión El año 2013 Y por lo tanto Con ese mismo espíritu Estamos trabajando Para tener una muy buena Versión El año 2014 Agradecerle alcalde No, muchas gracias A ustedes Por visitarnos Y sobre todo En este día Especial De que cumplimos Un año De nuestra administración Y te reitero Con mucho trabajo Y con mucha negación Por los intereses Transversales De la Comuna de Canela Lo mejor Así es Muchas gracias Ahí estamos conversando Con el alcalde De la Comuna de Canela Don Bernardo Leiton A quien por supuesto Le agradecemos También a ustedes De la compañía La gentileza De estar junto a nosotros Señal 13 En la Comuna de Canela Viralmar TV Canal 3 También en los videos Y por supuesto David Noticias TV Para todo el mundo Estaremos En un próximo programa Con un nuevo entrevistado Siempre las pantallas Para que usted Pueda conocer El trabajo También estos desafíos Gracias por estar con nosotros Es Canela Es Canela Pueblo Noble Por herencia Que ha punado A tantos hijos En sus brazos Entregando Tanto amor Tanta belleza Que perdure en el tiempo Su grandeza Rodeado de cerros Inmensos Como el tiempo Tratando de ocultar Su varonil El candor El sol se enorgullece Cuando irrumpen El alberra Llenando Sus casas